bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Comando de Voz presentado por el periodista Mario Vilches. Hola, bienvenidos a Comando de Voz de día miércoles quince de marzo y me acompaña el señor Valentín Matus, comentarista de actualidad y que hoy en día está asumiendo el desafío de ser candidato al Consejo Constitucional por la región de O'Higgins, por supuesto. ¿Cómo está Valentín? Gusto de conversar nuevamente contigo. Hola Mario, muy buenos días, la verdad es que estoy triste, triste porque nuevamente tenemos un nuevo mártir en la familia de de carabineros, la verdad es que son son situaciones que ya se están repitiendo, hoy lamentablemente tenemos que despedir a al cabo Alex Salazar, quien fue en embestido durante un procedimiento de fiscalización en el centro de Concepción, él fue arrollado por un delincuente y la verdad es que es lamentable, lamentable cuando uno ve autoridades como la ministra del interior que cuando el general director de carabineros lo único que hace es pedir apoyo para sus funcionarios, ella sabe un poco a criticar al general de carabineros y la verdad es que uno no entiende la postura del gobierno en un escenario en el cual tenemos una crisis de violencia desbordada donde nuestros carabineros lo único que necesitan es apoyo y lamentablemente este gobierno nuevamente se pone al lado de los violentistas y no de las víctimas. Oye, justamente eso es de lo que quería partir conversando contigo porque ayer, ayer martes, no nos enteramos de la triste noticia de el fallecimiento de el carabinero Alex Salazar, yo quería antes volver a hacer como una recapitulación de hechos para la gente que nos está escuchando y a lo mejor no conoce todos los detalles, entonces quería como contar la historia. Resulta que la madrugada de este domingo en Concepción, en un barrio bohemio de Concepción que se supone que era un barrio bohemio que iba en retirada ya, por así decirlo, que era un ex barrio bohemio según las declaraciones de algunas personas locales que pude ver en la prensa, carabineros se presenta en el lugar en la madrugada de sábado para domingo a hacer algunos controles vehiculares. En ese contexto hay un ciudadano venezolano, que no recuerdo bien el nombre ahora, que por lo que leí en la prensa tenía su situación migratoria al día, regular, y no tenían antecedentes penales. Hay que ser justos también en eso. Entonces, este muchacho, este delincuente, no tuvo la mejor idea que tomar un vehículo, porque él estaba en estado de ebriedad, según se pudo constatar después, tomar un vehículo que se encontraba estacionado en la calzada y embestir a varios carabineros. No solamente al cabo primero, creo que era, Alex Salazar, sino que embestió a varios carabineros y también otros autos policiales que estaban ahí. Lamentablemente, las lesiones que le produjo al carabinero Alex Salazar terminaron desencadenando su muerte. Antes que falleciera este carabinero, el general director de la institución, el general Ricardo Yañez, fue a ver al hospital a este carabinero, moribundo todavía, y en esas situaciones, cuando él da un punto de prensa y dice a los medios que está cansado, aburrido, de que esto siga pasando, porque el carabinero que en ese momento estaba luchando por su vida, le había manifestado a su familia que él tenía miedo de utilizar su armamento, de poder utilizar las herramientas que la institución le entrega, porque iba a ser puesto en duda, podía ser formalizado, podía perder su trabajo y podía desencadenar también crisis políticas en cuanto al actuar de carabineros. Y en ese contexto, yo encuentro muy legítimo que el general director haya hecho un llamado a las fuerzas parlamentarias, al gobierno, a que se pusieran los pantalones y que se avanzara en la agenda legislativa para poder dotar de mayores herramientas carabineros, como la presunción de inocencia, la presunción de la legítima defensa y ese tipo de leyes para que puedan desempeñar su trabajo con mayor tranquilidad. ¿Qué pasó cuando aún el carabinero Alex Salazar se encontraba luchando por su vida? Y esta es la gran crítica que se trascendió, que molestó mucho en el alto mando de carabineros, entre el cuerpo de generales, es que mientras, repito, este carabinero seguía luchando por su vida, la ministra del interior, Carolina Toá, llama a Palacio al general director de carabineros para reprenderlo por las palabras que tuvo ante la prensa. Y mientras el general director iba camino a la reunión con la ministra Toá, el carabinero fallece, muere. Esos son los hechos, más o menos como ocurrieron, para que la gente que nos está escuchando pueda entender por qué Valentín al iniciar este programa me dijo que estaba triste y yo también creo que estaba un poco molesto, ¿verdad? Bueno, es lamentable y la verdad es que uno vio las declaraciones de la ministra, ella decía que carabinero es una institución no deliberante y en eso tiene razón, por mandato constitucional nuestras fuerzas policiales no pueden tomar una postura política, pero lo que hizo el general de carabineros, el general director, no fue tomar una postura política, fue ponerse los pantalones de una vez por todas para proteger a sus carabineros, uno estuvo escuchando ahí a un padre que prácticamente todos los días tiene que ir a despedir a sus hijos, me refiero a sus carabineros y la verdad es que es lamentable porque cuando nosotros salimos de nuestras casas nosotros tenemos prácticamente la certeza que vamos a poder llegar en la tarde, vamos a poder ver a nuestros hijos, le vamos a poder dar un beso en la frente y al otro día nuestra vida continúa, lamentablemente como ya fue este nuevo mártir de carabineros que comentó que él tenía miedo, los carabineros cada vez que se ponen su uniforme verde en las mañanas no saben si van a poder volver con vida, si van a poder volver a ver a sus hijos, nosotros vemos ahora a un padre que va a dejar nuevamente a una familia sola, ahora hay que preocuparse del futuro de esos niños, qué pasa también con los carabineros que fallecen en servicio con sus familias, eran muchos de ellos la fuente de sustento y la verdad es que yo creo que hay que empoderar a nuestras fuerzas policiales porque son personas que arriesgan su vida por proteger a las nuestras, yo creo que son una institución muy noble que se vio muy mermada en un momento de nuestra historia reciente debido a políticos irresponsables, demagogos, populistas que intentaron en el fondo mermar la imagen de carabineros, muchos de ellos llamaron a la refundación y hoy vemos que carabineros vuelve en gloria y majestad a ser una de las instituciones mejor valoradas de nuestro país en circunstancias las cuales la clase política está por el suelo y está por el suelo justamente por estas faltas de coherencia de parte de las autoridades, nosotros vemos que el presidente de la república un día sale diciendo que hay que apoyar a nuestros carabineros que deben tener un respaldo pero cuando ve decisiones como la de la ministra del interior que es la encargada del orden público en nuestro país que lo único que hace es poner en tela de juicio esta este ánimo del general director de carabineros de proteger a sus carabineros la verdad es que yo lo considero como decimos en el campo una una quitada de piso terrible y no es una quitada de piso solo al general director de carabineros sino que es para todos los carabineros que salen y arriesgan su vida diario porque cuando un carabinero, un cabo que está en la comisaría de coltauco, escucha las declaraciones de la ministra del interior, la piensa dos, tres y hasta cinco veces antes de arriesgar su bien un procedimiento policial porque sabe que nuestros carabineros no tienen el apoyo de las autoridades y eso me parece lamentable en nuestro país. Sí, mira, hay que ser justos también, el general director de carabineros Ricardo Yañez al salir de la reunión con la ministra Toad dijo que ellos contaban con el apoyo político del gobierno. Ahora, yo sé que el subtexto que tú estás leyendo y que yo leo y que la ciudadanía lee es que probablemente son palabras de buena crianza, ¿no? A pesar que la hayamos escuchado. Son palabras de buena crianza porque nosotros vemos al presidente un día que dice que hay que apoyar a nuestras fuerzas policiales y al día siguiente indulta a una persona que está condenada por intento de homicidio de un funcionario de la PDI. Por lo tanto, ¿en qué quedamos? En el fondo nos ponemos los pantalones y apoyamos a carabineros, apoyamos a nuestras fuerzas policiales o no lo hacemos porque decirlo solo en el relato no sirve, necesitamos hechos concretos. Nosotros tenemos la ley Nain que fue votada durante el gobierno anterior que se rechazó por tres votos, Mario, tres votos que eran del presidente de la república, Gabriel Boric, el diputado Jackson y la diputada Vallejo. Ahí están los tres votos que rechazaron la ley Nain que lo único que buscaba era respaldar a nuestras fuerzas policiales. Por lo tanto, en política no se habla solo por palabras, se habla con los hechos, se habla con las votaciones y la verdad es que la agenda legislativa del gobierno no está del lado de las fuerzas policiales y eso es un hecho. Valentín, tú que eres candidato al Consejo Constitucional, me gustaría saber si dentro de tu sector, de tu coalición, que es el pacto Chile Seguro, existe algún tipo de consenso de impulsar a nivel constitucional el respaldo a nuestras fuerzas policiales, PDI, Carabineros. Absolutamente. Claro, en el sentido de presumir la inocencia y de que se privilegie, privilegie, perdón, la legítima defensa. Dentro de los funcionarios, porque en verdad los tiempos han cambiado, Valentín, y probablemente si no le ponemos el cabelo al gato, como tú bien dices, van a ir pasando los gobiernos y vamos a estar a la merced del político de turno, del que sea. No, absolutamente Mario, de hecho yo lo he conversado varias veces contigo, mi campaña tiene cuatro pilares, que son la seguridad, la educación, la salud y las pensiones, y obviamente dentro del pilar de seguridad está un mayor apoyo de Carabineros, está la presunción de inocencia para que nuestras fuerzas policiales puedan actuar en un procedimiento policial, porque no es posible que nosotros como ciudadanos gocemos de este principio, que es el principio de inocencia, que lo único que significa es que tú no eres responsable de un delito hasta que un tribunal independiente así lo determine. Y nuestros carabineros no gozan de ese principio hoy en día, nosotros vemos casos como el del joven que cayó por el puente Pío Nono, que cuando ocurrió ahí teníamos al diputado Boric llamando a la refundación de carabineros, a este carabinero prácticamente asesino, que había empujado a un joven luchador social por el puente Pío Nono hacia abajo, y después vimos que un tribunal de justicia determinó que el joven no fue empujado por el carabinero, sino que cayó, y después no tuvimos ni siquiera una disculpa de por medio, por lo tanto, no hay un apoyo a nuestras fuerzas policiales, y ahora nosotros como candidatos al Consejo Constitucional, absolutamente vamos a levantar ese tipo de banderas, y no solo esas, vamos a asegurar el derecho al orden público, la seguridad, y tener un país libre de violencia, que lleva a la mano distintas políticas públicas, pero una de ellas esenciales, es un mayor apoyo y compromiso con nuestras fuerzas policiales. Valentín, y para no perder el hilo que tiene que ver con la construcción de esta nueva constitución en este nuevo proceso, hay algo que hemos conversado y que me gustaría saber mucho, tu opinión. ¿Cómo viste la instalación ya hace una semana, más o menos, de la comisión experta que comenzó ya su trabajo? Y creo que conocer la opinión de un candidato al Consejo Constitucional acerca de cómo se dio esto, a mí me parece, no sé si importante es la palabra, pero me parece entretenido, entretenido poder saber qué opinan nuestros candidatos, y como estoy conversando contigo, te lo tengo que preguntar. Bueno, la verdad es que a mí me gustó la instalación del Consejo, creo que fue sobria, fue bastante distinta al proceso constituyente anterior, se pudo cantar el himno patrio, fue una ceremonia republicana donde se eligió sin mayores problemas al presidente de la comisión de expertos, a los presidentes de las distintas subcomisiones, y la verdad es que cuando uno compara esto con el proceso constituyente anterior, donde vimos que habían convencionales que estaban protestando, luchando, que vimos al entonces vicepresidente de la convención, el señor Baza, llegando a una comisaría exigiendo la libertad inmediata de los convencionales, y él decía, se lo exijo porque tengo autoridad para hacerlo. Una persona que estaba completamente fuera de sus cabales, y que además lo sabía, el señor Baza es profesor de Derecho Constitucional, por lo tanto sabe que él no tenía la autoridad para exigirle a carabineros que liberase en ese entonces a a personas que estaban cometiendo desmanes, y la verdad es que cuando uno hace la comparación, cuando ve personas como Rojas Bá, de que llegaron mintiendo, personas que llegaban disfrazadas a la a la a la convención, uno se alegra de ver que este proceso es distinto a lo anterior, es un proceso serio en el cual hay gente de izquierda y derecha, pero todos tienen en común que son personas de destacada trayectoria, a mí la verdad es que como ceremonia, por así decirlo, me me gustó bastante la instalación de del consejo, y ahora hay que estar atentos a al trabajo y también qué es lo que ellos van proponiendo, que va a ser finalmente el texto en virtud del cual quienes resultemos electo como consejeros constitucionales, vamos a tener el deber de de trabajar para tener una nueva y buena constitución como tanto se se ha buscado. Hoy estuve durante los días posteriores a la instalación de la comisión experta, que su trabajo es proponerle al consejo constitucional este primer borrador, viendo entrevistas y declaraciones de quien resultó electa presidenta de la mesa, que es la señora o señorita, no sé, Verónica Undurraga, ya, que es creo que es de un cupo PPD, ¿verdad? Sí. Sí, entonces, ¿sabes qué? Me pareció bastante sensata, me pareció que tenía un espíritu de bastante diálogo y de llegar a acuerdo, y no solo ella, creo que las declaraciones de todos los miembros de la comisión experta iban por ese, por ese sentido, y ¿sabes qué? A mí me da la impresión que eso tiene que ver mucho con que hayamos vivido el proceso anterior, porque en una entrevista que dio Verónica Undurraga a Iván Valenzuela en Tele13 Radio, decía, creo que, voy a parafrasear porque no recuerdo las palabras exactas, pero me gustaría también conocer tu opinión de esto, ella decía que me parece fantástico o muy bueno que también haya ocurrido el primer, este primer proceso o proceso anterior de la convención constitucional, porque la ciudadanía tenía como atascado un montón de rabias, un montón de cosas que decir, un montón de resentimientos a lo largo de los años, y esa convención como que cumplió el rol de darle la voz a todo ese grito, a toda esa frustración ciudadana, y por eso se manifestó como se manifestó, con un poco de odio, con bastante, hoy en verdad, no un poco, con bastante poco, poca disposición al diálogo, bien intransigente, bien arrogante, y bien absurda, entonces como que ella encontraba bueno que, no lo dijo con esas palabras, pero yo interpreto que ella, lo que quiso decir es que encontró bueno que haya existido ese proceso fallido, porque permitió dar un respiro, permitió también aprender, y permitió de que ahora sí podamos tener este espíritu de diálogo serio, que probablemente, espero Valentín, en lo personal espero, que desencadene en la construcción de una nueva constitución mucho mejor y que nos permita avanzar en los próximos 40 años de país. ¿Qué opinas tú sobre esta visión que tuvo Verónica Undurraga acerca de la antigua convención? Yo sé que la antigua convención, le hemos dicho un montón de veces a Valentín, que fue una vergüenza, sí, un despilfarro de plata, de recursos, de energía, pero ella como que le vio el lado positivo, como que eso tenía que ocurrir. Bueno, la verdad es que siguiendo un poco la línea de lo que dice ella, que fue un grito, yo creo que fue un grito bastante caro, fue un grito que costó miles de millones de pesos, fue un proceso que además yo creo que podemos sacar hartas lecciones, pero no lecciones positivas, porque es un proceso en el que se le mintió a la gente, es un proceso en el que se jugó con las expectativas, fue un proceso que no estuvo a la altura y yo creo que el ser humano es el único animal que, como dicen, que cae dos veces en el mismo hoyo, pero yo creo que hay que sacar lecciones, lecciones positivas y darnos cuenta que este clima de enfrentamiento, de confrontación, de falta de diálogos, de exceso, no llega a puerto y que además los chilenos no están dispuestos a aprobar cualquier texto. A mí me tocó trabajar por el rechazo de entrada, trabajé por el rechazo de salida porque no me gustaba el texto que se proponía y yo ahora soy convencional y espero que tengamos una buena constitución y yo voy con el ánimo de trabajar por un texto que sea aprobado por una amplia mayoría de los chilenos y que nos representa a todos, pero si es que el texto es malo yo no voy a dudar ni un solo segundo en votar rechazo porque yo quiero tener una buena constitución. Por lo tanto yo creo que tenemos que trabajar en base a eso y darnos cuenta también que los chilenos son lo suficientemente inteligentes como para no aprobar cualquier cosa que se les proponga. Nosotros a veces vemos que hay personas dentro de la centro izquierda que entienden esto como dices tú ahí Verónica Undurraga, la nueva presidenta de la comisión de expertos, pero cuando uno ve las declaraciones del propio presidente de la república o su polola Irina Caramanos que dice prácticamente que el único motivo por el cual ganó el rechazo fue por la fake news de la derecha. Por la campaña del terror. Exacto, significa también que hay un un sector de la de la centro izquierda que no es menor, que sigue con estancias refundacionales y que no entiende que los chilenos el 4 de septiembre dijeron de forma clara y contundente que no quieren exceso, que no quieren una refundación, si queremos una nueva constitución, si queremos tener mejores derechos sociales, reglas del juego más justas, pero no estamos dispuestos a probar cualquier cosa. Ya, o sea, ya, me queda pero clarísima cuál es tu postura. Valentín, ¿cómo ha sido ya tu primera semana oficialmente en campaña? Me gustaría que me contaras cómo han sido tus días cotidianos porque nosotros comenzamos a hablar cuando estabas recién proclamado como candidato. La pre-campaña, como se dice. Claro, la pre-campaña y yo veía que ya estabas viajando mucho, moviéndote por muchas comunas de la región y me encantaría saber cómo va eso. Bueno, la verdad es que ya tuve la suerte de estar en las 33 comunas de la región y creo que hasta el momento soy el único candidato que puede decir eso. Hemos estado en todas las comunas de nuestra región, conversando con nuestra gente, escuchando las inquietudes. Yo creo que es muy importante en este en este proceso dialogar, nutrirse también de la experiencia que tiene gente mayor a uno que tiene distintas vivencias, distintas formas de vida que son sumamente enriquecedoras a la hora de construir una nueva carta magna. Y estos días ya como candidato oficial la verdad es que han sido más intensos que la pre-campaña. Tú me viste bien activo el día de ayer, martes, estuvimos desde muy temprano, desde las seis y media de la mañana, repartiendo nuestros panfletos ahí en Machalí, luego en la tarde estuvimos en Rengo, también en lo mismo, estuvimos también en Requínoa, en el inicio del año escolar de 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 Requínoa, en la tarde estuvimos también en en Coltauco, celebrando junto a nuestros adultos mayores, luego en la tarde otras radio, y ahora hoy miércoles partiendo desde muy tempranito, también haciendo taco y y conversando contigo aquí en en Comando Vos, que yo agradezco muchísimo la la invitación, me encanta conversar acá contigo y y ha sido un proceso distinto, es raro verse uno de repente en un panfleto y entregándolo y presentándolo ahí con la con la gente, pero hemos tenido muy buena recepción y y la verdad es que dan ganas de de seguir adelante y de dejar los pies en la en la calle para poder enfrentar con fuerza este tremendo desafío que es representar una región completa. Oye, ¿sabes qué? Yo pensaba en cómo sería hacer una campaña a consejero constitucional, porque los temas que se van a discutir en el consejo constitucional, si bien van a dar pie a todas las bajadas en leyes, reglamentos, decretos, qué sé yo, que van a obviamente incidir directamente en la vida de de todas las personas que vienen en este país y nuestras relaciones internacionales también, pero poder llevar eso a temas que que la gente te pueda, te los pueda, digamos, hacer propio, debe ser súper difícil porque la gente tiene hoy día un montón de urgencias que tienen que ver con las listas de espera en salud, delincuencia, como tú dijiste, y debe ser súper complicado tratar de hacerle entender, por así decirle a la gente que hay, estos son para temas que son más elevados, que sí van a tener sus bajadas, como estuvimos hablando recién del tema de la presunción de inocencia para carabineros y la legítima defensa privilegiada, pero me dan impresiones que son, como ese, son muy poquitos los puntos que tienen su bajada tan clara para la ciudadanía. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan difícil ha sido poder explicar el tema al ciudadano de a pie? Bueno, la verdad es que efectivamente muchos de los problemas que nosotros tenemos son temas de política pública, que se solucionan muchas veces por el rango legal, o incluso a veces hay cosas que por temas administrativos no se llevan a cabo de forma correcta, y hay otras que tienen una bajada constitucional un poco más clara, como dices tú, el tema de la seguridad, pero la verdad es que una nueva constitución no va a mejorar necesariamente las listas de espera, sí puede tener algunas, algunas, en el fondo, directrices, por ejemplo, yo propongo la coexistencia entre la salud pública y la salud privada, en el fondo estableciendo una red de salud, una alianza que venga a enriquecer el acceso a la salud, pero la verdad es que son temas difíciles a veces de darle una bajada constitucional, yo en la universidad hago clase de derecho constitucional, soy ayudante de eso y trato de repente cuando hablo con la gente de hacer un trabajo un poco más pedagógico, de no estar tanto en la discusión teórica que a veces las personas les cuesta a veces un poco entender y trato de llevarlo al ejemplo práctico y ver también cómo una buena constitución repercute en la vida de las personas, pero también teniendo muy presente que nosotros ya llevamos prácticamente tres años de proceso constitucional, donde las personas y probablemente los auditores ya están mucho más informados de lo que es una constitución y qué cosas puede hacer. Nosotros vimos en el proceso constituyente anterior que llegaron algunos convencionales, algunos candidatos con cantos de sirena prometiendo el cielo, el mar y la tierra y ahí tuvimos un tema tremendo de manejo de las expectativas y yo siento que la ciudadanía está muy informada en ese sentido y que ya no se compra estos, estas prácticamente recetas mágicas que con una varita iban a solucionar todos los temas públicos, por lo tanto coincido en ese sentido con la con la presidenta de la comisión de expertos de que el proceso constituyente tuvo algo de positivo en el sentido de que las personas están más informadas y y también saben muy bien lo lo que quieren, yo creo que la ciudadanía es muy muy sabia a diferencia de lo que a veces cree este gobierno. Oye, Valentín Matus, candidato al Consejo Constitucional por la región de O'Higgins, nos quedan cuatro minutos y quiero aprovechar estos cuatro minutos para tomarme de algo que dijiste que fue candidato que vienen con estos cantos de sirenas. ¿Cómo es el panorama de los candidatos que tenemos en la región de O'Higgins de el sector que sean? ¿Cómo cómo ves a tus contendores, por así decirlo? ¿Cuál es el análisis que hace acerca de las campañas que están empezando a desplegar? ¿Cómo lo ves? Bueno, la verdad es que yo creo que hay que esperar un poco. Yo no he visto hasta el momento ambiente constitucional y no he tenido la suerte de escuchar en pleno las propuestas que están haciendo el resto de los candidatos de de la región. He visto un par, por lo tanto, la verdad es que en cuanto a propuestas y el contenido que ellos están proponiendo no no me ha llegado. Siento que no no hay ambiente constitucional y yo de propuestas que los candidatos salgan a la calle y digan yo creo en esto, esto y esto otro. Ya. Que nos inviten a ciertos debates y yo estoy cien por ciento disponible en ese sentido para para eso, pero la verdad es que yo veo, sí, en algunos candidatos, algunas candidaturas que son personas que no son de la región. En algún momento fueron autoridades hace un par de años y ahora se postulan nuevamente y yo creo que es sumamente fácil venir a la a la región cuando uno viene a buscar cargos públicos. Yo soy muy crítico del turismo electoral y la verdad es que yo espero que quienes resulten electos en este proceso constituyente, al menos en la región de Higgins, sean personas que sean de acá, que conozcan las necesidades, que conozcan nuestra tierra y y que no necesiten de de un asesor o de de un amigo que le venga a contar cuáles son las necesidades. Yo soy una persona nacida y cría acá, por lo tanto conozco muy bien nuestra tierra. Es una crítica bastante directa a los candidatos que no son nacidos ni criados en la región de Higgins, ¿ah? ¿Te atreviste a decirlo, digamos? Sí, no, absolutamente, hay hay varios que la verdad es que ahora vienen a a buscar un un cupo que vienen otros a medirse quizás pensando en futuras campañas y y nosotros estamos acá porque creemos que el país merece y necesita una buena constitución y vamos a trabajar arduamente para lograrlo. Muy bien, Valentín Matus, candidato al Consejo Constitucional por la región de Higgins, oriundo de la comuna de Rengo, ¿verdad? Así es. Con familia, creo que por Machalí, por San Vicente, creo que está, creo que. Y por Tauco también en todos lados. Mira, es como yo, yo también en algún minuto siempre dije yo soy, eh, yo nací en Santa Cruz, en el hospital de Santa Cruz, me bautizaron en la parroquia de Lolol, estudié en San Fernando y ahora vi un palmillo, o sea, te... Y a mí me bautizaron en Huacarwe, ahí en Quintetilcoco. Mira, Huacarwe, en la iglesia que fue parte de una teleserie, me acuerdo, esa iglesia. Ah, no sabía eso. La iglesia de Huacarwe, en algún minuto, busca, googlea una teleserie que le fue muy mal, del Canal 13, Eclipse de Luna se llamaba. Ah, mira, no venía. Y Fernando Eclige, un actor que uno de pelo blanco, uno que ya tiene su año, era el párroco de la... de... de Huacarwe, en ese minuto. Le cambiaron el nombre, obviamente, a la ciudad, pero ahí lo hicieron. Mira, estoy tan viejo, no puedo que te esté contento. Muchas gracias, Valentín, mucho éxito, que te vaya muy bien y seguimos conversando para la próxima. No, gracias a ti, a ti, Mario, estamos hablando. Un abrazo. Comando de Voz fue un podcast de Premonición.cl, presentado por el periodista Mario Vilches y con la producción de Sebastián Pozo. Escúchanos también en comandodevoz.cl. Hasta la próxima.